hola hola bienvenidos a todos a san juan adentro te saludamos desde un rinconcito de sudamérica en argentina al oeste de nuestro país pegados casi a la cordillera de los andes hoy en nuestra sección de video delivery y a pedido de ale fer de california eeuu que nos pidió mostráramos la ciudad de san juan cuando llegas a san juan puedes hacerlo vía aérea en el aeropuerto domingo faustino sarmiento allí te van a recibir bajo una sigla que se llama guac traduce a la provincia de san juan en cuanto a vuelos aéreos se refiere y si no puedes hacerlo por vía colectivo de larga distancia o por vehículos por ruta ya sea por la ruta nacional número 20 o por la ruta nacional número 40 la ciudad de san juan es una ciudad moderna en cuanto a sus edificaciones y espacios ya que fue reconstruida después del terremoto del año 1944 entonces esto permite que la ciudad sea bastante más moderna que todas del resto del país demostramos entonces nuestra ciudad este vídeo lo hemos realizado un día distinto un día feriado por eso es que no vas a ver muchos vehículos ni mucha gente pero precisamente lo queríamos hacer así para hacerlo de modo distinto como nos caracteriza en nuestro canal de youtube y en nuestro canal de daily motive y y y y y y y y Y ya está. Soy de la ansiedad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su mevejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y se escurro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengas fe. Que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy, volando por ahí. Estoy convencido de irme. Voy, silbando y sin rencor. Y estoy zafando del dolor. Me encontré con la gente que sabe valorar. Y de tu risa en la capital han sabido bailar. Y no he ganado al fin la cruda realidad. De respirar hoy, de llorar aquí extrañé. Empiezo a empeñecer, sudando mi verdad. Y hago pa' toser, con mucha validad. Y a dónde ir a parar, cargando con mi olor. Deberíamos andar de escudos pa' sentirnos mejor. Y me voy, volando por ahí. Estoy convencido de irme. Y me voy, silbando y sin rencor. Y estoy zafando del dolor. Soy de la ciudad, con todo lo que ven. Con su ruido, con su gente, con su bebé. Y que sí, no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro caro. No voy a imaginar la pena en los demás. Con lo aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no estén grande. Y se vacían los brazos, quiero hallar lucidense. Y me voy, volando por ahí. Y estoy convencido de irme. Y me voy, silbando y sin rencor. Y estoy zafando del dolor. Y me voy, silbando y sin rencor. Y estoy zafando del dolor. Y estoy convencido de irme. Y me voy, silbando y sin rencor. Y estoy zafando del dolor. El centro cívico, la plaza y el teatro del Bicentenario son muestras de la actualidad de nuestra provincia. Con espacios amplios y muy buena proyección. Y me voy, silbando y sin rencor. Y me voy, silbando y sin rencor. Y me voy, silbando y sin rencor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Parque de Mayo ha sido totalmente renovado y ampliado en la parte donde estaba el Estadio Aldo Cantoni. Se ha creado un espacio verde y nosotros te lo mostramos para que lo veas actualizado a aquellos que se han ido a vivir fuera de nuestra provincia. Gracias por ver el video. 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 Dale, animate, suscríbete a San Juan adentro en YouTube y registrate con tu Gmail y seguinos por Dailymotion. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.